¡Nos vemos! ¡Nos vemos la tira! ¡Nos vemos tan solo tan crío! ¡Nos vemos solos! ¡Nos vemos eso porque nos ha empezado! ¡Ay! Yo acabo de ponerse esta bebé ¡Ya acabo de hacer la noche! ¡Fíjate! ¡Son las tiernas que arranca! ¡Nos compadre! ¡Siempre llegan tarde! ¡Oye! ¡Siempre llegan tarde! ¡Y música! ¿Se oye por ahí? ¡Por lo menos que pongan una chirimía! ¡Ay! ¡Porque yo te vengo de la cadera! ¡Te digo! ¡No! ¡Eso se! ¡Ay, esperate! Tomadre, hágame un favor! ¡Cuídame aquí a Tomadito! ¡Ustedes en el lado! ¡Que yo voy a encender esta bebé! ¡Vamos a bailar! ¡Mira, bebé, amigo! ¡Cuidame la bebé! ¡Ni yo te conozco a vos! ¡Ni vos me conocés, mami! ¡Y te quiero esa música, carajo! ¡No, mamá! ¿Qué es eso? ¿Ese es el pedazo para la pelota? ¿Usted no le ha querido poner colpo ese pedazo? Espere, espere. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Sanme? ¿Sanme los garros de asomar? ¡El Miliano! ¡El Miliano! ¡Uuu! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jfencio! Sí, un marzo, ¿Qué te pasa? Oh, perro. ¡WTF! Oh, pash, esos pel tankaron pound погusano. ¿Eh? No, pash... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!